Maurice Armitage se reunió con el presidente para discutir sobre el futuro del sector quirúrgico. Pedro está loco. El empresario aseguró que la situación actual es tan compleja que están pensando en cerrar las plantas que trabajan el acero en el país. En la tarde del lunes 9 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se reunió con el empresario vallacaucano Maurice Armitage para abordar el futuro de la industria quirúrgica del país. Sobre el encuentro, el exalcalde de Cali comenzó por confesar que en algunas ocasiones piensa que el primer mandatario está loco, pero que tras el encuentro terminó por agradecerle su ayuda para el sector. Yo le decía al presidente que al rato os digo, Petro está loco, pero yo creo que hoy tengo que decir que no está tan loco y que nos está ayudando de verdad, aseguró Armitage en una rueda de prensa. En cuanto a la actualidad del sector quirúrgico, el empresario aseguró que si no se toman las medidas necesarias está abocado a una desaparición. Dado que se deben dejar las reglas claras, pues los productores nacionales están sometidos a unas importaciones de China, de Turquía, de Perú, que nos tienen loco. Según Armitage, la situación es tan compleja que estamos a punto de cerrar las plantas, y eso sería gravísimo para el país y para el sector siderúrgico. Por tal motivo, el exalcalde Cali destacó una buena voluntad por parte del presidente Petro para ayudar a la industria y así poder desarrollarla con la construcción de una nueva planta para el país. Yo creo que este trabajo que se está haciendo y este compromiso que todos queremos desarrollar más la industria siderúrgica, ojalá la vida me dé vida para yo ver esa planta de planta y poderla disfrutar que sí se necesita en Colombia. Otro tema relevante en la reunión fue el del acero verde, una idea que aplaudió el empresario que aseguró que puede ser una salida para salvar el sector en el país. Todos los días yo no hago sino comer lechuga y verdes y ahora vamos a hacer acero verde. Sería maravilloso. De manera que bienvenido es. Se me hace la machera y que esta oportunidad que nos ha dado el presidente en poder salvar nuestro sector es maravilloso. Armitaz asistó a una reforma cultural para mejorar la calidad de vida en Colombia. A inicios de septiembre de 2024, Maurice Armitaz participó en el foro hacia la construcción del acuerdo nacional organizado por la revista Cambio, en el que señaló que Colombia debe centrarse en mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores y ciudadanos con menores ingresos. Dado que si se prioriza el bienestar humano, se podrían resolver discusiones sobre temas controvertidos como el petróleo. Durante el evento, Armitaz afirmó que los colombianos tenemos que cambiar porque el gran acuerdo es cultural, es la actitud de los colombianos. También se refirió a que la situación actual es insostenible y que mejorar los ingresos de toda la población es esencial. En ese sentido, el empresario destacó que aunque su empresa y sus 1,600 empleados trabajan para ganar dinero y mejorar su nivel de vida, es crucial reconocer y valorar al ser humano más allá de las formalidades, lo que incluiría una verdadera distribución de ingresos. Nosotros tenemos que valorar al ser humano. Quienes hemos tenido la oportunidad de generar riqueza no valoramos al ser humano como se valora en los países civilizados. Creemos que pagar impuestos es la única función y con eso cumplimos. El exalcalde de Cali también recordó su participación en la construcción del Acuerdo de Paz con las distintas FARC y expresó su preocupación por lo que consideró un retroceso en los avances hacia la paz y la estabilidad en Colombia. Al respecto, aseguró que la violencia que aún persiste es absurda y debe cesar, por lo que hizo hincapié en la necesidad de cambiar el sistema capitalista actual hacia uno que valore más a las personas, tanto en el ámbito laboral como en el social. En lugar de ir para adelante vamos para atrás y veo una cosa de fondo en la que tenemos que salir en Colombia. Primero, el sistema en el que operamos que es el del capitalismo. Yo trabajo para ganar plata y mis mil seiscientos trabajadores lo hacen para ganar plata y tener un mejor nivel de vida. Concluyó. Buenos días.